El Señor es nuestro gran pastor, nuestro gran pastor nos lleva, nos lleva abundancia de pastos, gloria a Dios. Vayamos al consejo amados de la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en esta hora. Habramos amados nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 28 del 18 al 19. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándose a Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es un mandamiento de nuestro amado Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. Pero antes de las personas ser discípulos, prepararse como discípulos, tienen que ser alcanzadas por el bendito Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y conforme las almas vengan a la casa de Dios, vengan al redir. Entonces, esas almas tienen que ser capacitadas, alimentadas, amados. Amén. Por eso, amados, no nos cansamos de invitarlos al Instituto Bíblico de los Malte, amados. ¿Para qué? Para que crezcamos y maduremos. Gloria a Dios. Para que entonces tengamos pasión y amor por la bendita palabra, amados. Y podamos ser hallados fieles, amados. Porque muchos serán llamados, pocos escogidos. Amados, que seamos hallados fieles. El Señor Jesucristo viene en las nubes para el arrebatamiento por los fieles, por la primicia. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, es aquí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo está el Señor con nosotros? Hasta el fin del mundo, amados. Entonces, amados, tenemos a bien presentarles, amados, compartiendo el evangelio, parte número dos. Compartiendo el evangelio, parte número dos. ayude a morar, amados, ahí donde está usted. Padre, en el nombre dulce de Jesús, me presento delante de ti nuevamente delante de mis amados hermanos, Señor. Te pedimos, te rogamos, Dios fiel y verdadero, que sea, Señor, tú anulando, bendito Dios, todo aquello que provenga de mí, de mi carne, de mis pasiones, Señor, de mis emociones, bendito Dios. Padre, amado Señor, sea totalmente anulado y quebrado en esta hora. Padre, amado Señor, que sea, Señor, a través del poder, la gracia, la unción, el fervor, Señor, la luz, la guianza y la dirección del Espíritu Santo, levantando tu bendita palabra, padre, amado. Sé, Señor, tú prosperándola en cada alma, en cada corazón, en cada vasija de barro, padre, amado, en el nombre dulce de Jesús, que esta bendita palabra, a través de la luz y la guianza del Espíritu Santo, Señor, sea abonada para toda tu gloria. Prospérala en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada proyecto, en cada plan, en cada siembra, en cada conuco, en toda la congregación, en todo este pueblo de Galván, en toda esta provincia de Bauruco, en toda la región sur. Glorifícate, Señor, y haz correr tu bendita palabra, que las almas, Señor, sean apasionadas por tu bendita palabra, para creerla, para aprenderla, para guardarla, para vivirla, Señor, para compartirla con otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted lo cree, un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados, el Señor nos alimenta con su bendito evangelio. Es un bendito evangelio para no quedarnos con Él. Si nosotros amamos de todo corazón al Señor, amados, no nos vamos a quedar con este amor. Necesariamente lo vamos a compartir, amados. Amén. Por eso, amados, no sé si usted se ha fijado en la invitación que le hacemos, que le hicimos ya en esta semana. Y como, amados, desde un principio hacemos, gloria a Dios, no solamente le decimos, sino que se lo compartimos con las redes sociales, para acordarle, recordarle, y recordarle, y recordarle, amados. Amén. Que la iglesia tiene una misión, amados, de salir a buscar a los perdidos. Amén. Y desde un principio lo estamos haciendo, amados. Pero poco, muy poco, por no decir onésimo, nada más, me acompaña. Amén. Amados, y el llamado es para toda la iglesia. El hecho, amados, de que usted diezme o que usted ofrende, eso no quiere decir que ya pagó todas, amados, que ya pagó todo y que ya lo ha hecho todo por el Señor. Amados, si nosotros ofrendamos y diezmamos, eso es una parte. Esa es solamente una asignatura que usted tiene como creyente. Si es creyente, amados, tenemos muchísimas asignaturas. Tenemos que participar en la iglesia, tenemos que servir, porque somos un cuerpo, amados. Amén. Somos un cuerpo, no somos tumores, somos miembros, órganos de un solo cuerpo. El cuerpo, la iglesia local de Cristo, amados. Amén. Así es que, amados, tenemos que servir en el evangelismo, tenemos que servir en el culto de niños, en el culto de jóvenes, en el culto de damas. En la ayuda comunitaria, amados. En evangelismo, en multimedia, en cuantas cosas, amados, tiene la iglesia a desarrollar. Es toda la iglesia. Amén. Es un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes miembros. Amén. Amén. Así mismo, amados, tenemos que compartir el evangelio. Todos. Gloria a Dios. Así que, amados, no le dejes el privilegio al hermano Néstor ni a mí solo. Amén. Acompáñenos. El sábado a las ocho de la mañana estamos aquí. Gloria a Dios. Amados, hay dos disyuntivas. Grandos almas para Cristo. Gloria al Señor. La primera es, el Señor atraerá las almas. Eso es cierto. Y eso es verdad. Pero no es la sola verdad. Amén. Eso es parte de la verdad. Y eso es parte del trabajo. Gloria a Dios. Dios, el Padre, atrae las almas a Cristo. Gloria a Dios. Nosotros no atraemos las almas. Nosotros no convencemos a las almas, amados. Nosotros somos instrumentos de Dios, amados, para ir a buscar la cosecha que Él ya se ha provisto. Cuando vamos a la casa y tocamos la puerta y le presentamos al Señor Jesucristo y las almas la reciben, es el Señor que ha preparado el terreno. Amén. Amén. Nosotros somos siervos inútiles. Que necesitamos servirle al Señor con amor y con temblor para su gloria, no para nuestra alabanza, amados. Amén. Ni para que nos, ni para que nos adulen, amados. Amén. Entonces, la otra parte de esta verdad, amados, es que nosotros debemos salir y testificar. Nosotros, ¿y qué significa nosotros? Todos, amados, toda la iglesia local, toda la iglesia local, necesitamos salir y testificar del amor, de las maravillas, del poder de Dios sobre nuestras vidas, amados. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados, es una obra complementaria en la cual el Padre atrae las almas a Cristo y nosotros también vamos a buscar las almas y a testificarles. Amén. Mira donde lo confirma Juan 6, 44, 45. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Lleguen que lo trae? El Padre, el Padre, el Padre, nos atrae a Cristo. Amén. Y yo lo resucitaré en el día final. Gloria al Señor. Escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados por Dios. Todos seremos enseñados por quién? Por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Y, amados, ¿y dónde aprendimos del Padre en la escuelita, amados? Cuando éramos espíritus, cuando no habíamos nacido, amados, aquí en carne. Le dijimos que sí al Padre en la escuelita, algunos. Otros le dijeron que no. Otros estuvieron indecisos. No dijeron ni que sí, ni que no. Pero yéndonos, amados, al propósito de esta palabra, el Padre es el que atrae las almas a Cristo. Amén. No es obra de hombre. De ningún hombre, amados. Es obra de Dios. Y el Señor Jesucristo lo resucita en el día final. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados, es el Padre que prepara. Es el Padre quien planificó. El Hijo ejecutó y el Espíritu Santo revela, amados. Amados, ¿dónde están los santos del Señor? Amén. Todo el nacido de nuevo es santo de Dios. Amén. Claro. Desde que recibimos al Señor somos santos, pero también tenemos una carrera que caminar en santidad. Creciendo. Creyendo. Obedeciendo, amados. Y entonces, en la medida que obedecemos, creemos al Señor, entonces, el Señor agrega, amados, Dios, esa, imparte, esa santidad que necesitamos en nuestro caminar. En la medida que le obedecemos. Efesios 4, 11 al 12, nos habla de la capacitación de los santos. Y Él dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿A fin de qué? Muy bien. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia, amados. La iglesia local. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia es capacitada, amados, para operar, para servir en todo el ministerio de la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Gloria a Dios. Entonces, amados, a través del ministerio quíntuple somos capacitados. Amados, ¿cuántas personas se les pregunta, ¿quién es tu pastor? Dice, A, E, I, O, U, no saben decir quién es tu pastor. Amén. Entonces, ¿cómo se está alimentando? Si su cabeza, su cobertura, no se está alimentando de su cobertura, amados. Amén. Amados, Dios pone pastor a las ovejas y atrae las ovejas a su pastor. Gloria a Dios. Amén. El pastor no elige las ovejas. Ni las ovejas deben elegir a su pastor. Amén. Es Dios que lo hace amado. Amén. Dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Toda la iglesia tiene que ser capacitada. Toda la iglesia, amados. Debe ser apasionada por el conocimiento de Cristo. Amén. Toda la iglesia, amados, debe abocarse al instituto bíblico. A las células, a los discipulados. Amén. Toda la iglesia debe abocarse, amados. Y a tener por buena costumbre congregarse. No dejar de congregarse, amados. Amén. Amén. Esa es la iglesia, amados, fiel. La iglesia que se congrega. La iglesia que se deja capacitar. La iglesia que sabe oír, sabe escuchar, sabe obedecer, amados. Es la iglesia que sirve, amados, con amor y con temblor. ¿A quién? A Dios. Con amor y temblor a Dios. Y es la iglesia, amados, que va a alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Gloria a Dios. Dicen los versículos 15 al 16. Más bien, al hablar la verdad en amor. Porque, amados, la iglesia debe ser capacitada en amor. Amén. Y, amados, y ese amor nos liberta. Ese amor nos hace mansos, humildes, sencillos, enseñables. ¿Sabe usted a quién el Señor le da la sabiduría? A los sabios. Y dirá usted, ¿y por qué le da la sabiduría a los sabios? No se la da. Gloria a Dios. Porque el sabio es el que ha sido diligente. El que guarda la sabiduría, amados. El que quiere realmente ser sabio. El que no quiere serlo, no lo será. Amén. Amados, Dios no va a saciar un alma que no te hambrienta de él. Amén. Necesitamos estar hambrientos de él. Para que entonces él nos sacie. Gloria a Dios. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo es nuestra cabeza, amados. De quien todo el cuerpo, de quien todo el cuerpo, la iglesia local, amados. Estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. ¿Cuántas bendiciones y provisiones nos da, señores, para el cuerpo de Cristo, para estar unidos, amados? En amor, compartiendo el pan de la bendita palabra. Unidos, amados. Orando, clamando, intercediendo. Gloria a Dios. Y compartiendo la palabra, amados. Gloria al rey. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Porque estamos hablando de un cuerpo. Amén. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La edificación no es del miembro, sino del cuerpo, de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados, vemos que Dios quiere capacitar y ha provisto herramientas para que nosotros seamos preparados. Seamos entendidos. Para que el Señor nos abra el entendimiento. Para que el Señor cambie toda nuestra manera de pensar. Para que el Señor nos alimente, amados. Y bien alimentados, bien robustos, amados. Vayamos a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Inviten a cuantos se encuentren. Mateo 22.9, como pudimos ver en la semana pasada. Y lo repasamos en esta vez. Vayan, por tanto, a la salida de los caminos. E inviten a las bodas. A cuantos encuentren. Cuantos, amados, antes de venir a la iglesia. Invitamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, sobrinos, hijos, nietos, amigos, compañeros de trabajo. Los invitamos al culto, amados. Cuantos, amados. Cuantos valientes hay. Necesitamos ser valientes, amados. Necesitamos perder la vergüenza. Dejar el orgullo, amados. Porque eso es la vergüenza, es orgullo. Porque hay temor a ser expuesto. Ay, ¿qué van a decir de mí? Amados, tenemos que ser valientes e invitar. El Señor es que hace, amados. El Señor es que pone la gracia y la razón, amados. Sea cual fuere, amados, el predicador, la persona que tiene a cargo el mensaje, amados. El Señor se va a glorificar. Cuando yo empezaba en la iglesia, yo tenía esta ignorancia, amados. Este estorbo en mi mente. Que quería invitar solamente a la gente cuando estuviera solamente el apóstol, el pastor general de allá de la iglesia. Amados, ¿qué mentira del enemigo se tragó a uno? Al poco tiempo entendía. Ay, Señor, perdóname. Yo invito a la gente, no importa, amados. Porque si el Señor delegó en alguien a ministrar, el Señor sabe lo que hace. Ya sea que no sea el mismo pastor que predica todos los días. El invitado que el Señor tenga, amados. Amén. Para que seamos maduros, para que crezcamos. Gloria a Dios. Ay, no, yo voy a invitar. Cuando hay una actividad especial, cuando venga el apóstol. O cuando venga fulanito de tal parte. De la tierra lejana. No, amados. Abandonemos esa ignorancia, amados. Ese orgullo. También es orgullo, también, amados. Sí. Eso también es orgullo. Necesitamos crecer y madurar, amados. Necesitamos ir a la salida de los caminos. E invitar a las bodas a cuantos se encontren. Al que tiene dinero, al que no tiene dinero. Al pobre, al rico, al ladrón, al serio, al justo, amados. A todos. Al que se prostituya, amados. Al sensual, al homosexual, a la lesbiana. A todos, al haitiano, al tino, al mexicano. A todos. Amén. Necesitamos entender el amor de Dios, amados. Amén. Y vivir el amor de Dios. Lucas 14.21 nos dice. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo. Sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad. Y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Trae la casa del señor. A todos aquellos que la gente menosprecia. Lo que la gente no quiere tener en su casa. Lo que no quiere invitar a su casa. Ni en sueño. Porque había hecho invitaciones. Y luego que todo estaba preparado, amados. Le mandó a decir que ya todo estaba listo. Y se comenzaron a excusar. Amén. ¿Cuántos, amados, nos excusamos para hacer las cosas del señor? ¿Cuántas excusas tenemos, amados, para no servirle al señor, amados? Amén. Y muchas veces decimos que queremos servir, pero, amados, en la práctica, ¿dónde está el servicio? Amados, tenemos evangelismo, tenemos jugieres. Los jugieres brillan por su ausencia. ¿Sí, bueno? Prácticamente en todas las áreas. Amén. Mayordomía. ¿Quién está limpiando la iglesia? La hermana finita. Amén. Y necesita ayuda. Y, amados, nadie es más grande que nadie. ¿Verdad que no? Y el que quiera ser grande, que quiera ser el mayor, que sirva a todos, dice la palabra de Dios. El que quiera ser el más grande, el mayor, que sea el sirviente de todos los amados. Amén. Para eso necesitamos humildad, mansedumbre y sencillez de todo corazón para crecer, amados, en Cristo Jesús. Amén. Amados, necesitamos perder el orgullo de la vergüenza de no invitar a la iglesia, amados. Amén. Tenemos también que perder, amados, ese sentimiento de exclusividad. Amén. De que si yo no hago tal cosa, yo no sirvo en la iglesia, amados. Ese no es el corazón ni el carácter de Cristo. Amén. Probablemente ese es el carácter de Lucifer, amados. Claro, porque quería sentarse en el lugar de Dios. En lo más alto, amados. En las alturas. Y que todo el mundo le rindiera pleitesía. Amén. Nosotros estamos aquí para servir. Por amor. No por alabanza. Amén. Sino por amor. Para la gloria de Dios. 22 y 23. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que usted ordenó. Y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo. Salan los caminos y por los cercados. Y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Ese oblígalos, no amados, no es para que vengan con una pistola. Amén. A veces queremos traer a las personas a la iglesia con una pistola. O, amados, con. Negociando, amados. Que la gente se sienta obligada a venir a la casa del Señor, amados. Pero, ¿qué pasa? De esta manera, el Espíritu Santo no va a hacer la obra preciosa de convencer. De redarguir. De justicia. De juicio y de pecado, amados. Amén. El alma tiene que venir voluntariamente. Y voluntariamente tiene que abrir su corazón y su boca y declararlo a Cristo. Amén. Entonces, amados, el Señor quiere llenar su casa. Pero la quiere llenar de gente que lo ame. De gente que lo busque. De gente que voluntariamente se quiere entregar a Él. Amados, los pecadores no van a la iglesia. Amén. Entonces, todo aquel que va a la iglesia es porque necesita. Todos necesitan, amados. Todos los pecadores necesitan. Pero, amados, el que va a la iglesia va voluntariamente a buscarle a Dios. Amén. Amén. Claro. Hemos visto que algunas personas vienen a la iglesia para complacer a alguien. Para complacer a uno. Amén. Y ciertamente, así no va a hablar la cosa. Necesitamos hacer la cosa de la manera de Dios, amados. Amén. Gloria a Dios. Cuando salgamos a la calle a evangelizar, no nos apuremos porque la gente ha hizo la oración de fe ya. Amados, cualquiera lo puede hacer. Por salir del paso. Déjame salir de este loco. Mira el mundo. Déjame salir de este loco y hacer la oración de fe. Ahí no trabaja. Ahí no trabaja muy el Espíritu Santo, amados. ¿Qué va a hacer la persona? Va a seguir su vida igualita. Amén. Tiene que ser por convicción, amados. El alma tiene que estar convencida. Y ese trabajo nos toca, amados, con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros ir y tocar esos corazones. Pero antes el Espíritu Santo hace ese trabajo. Y cuando nosotros vamos a las almas, entonces él lo confirma. Gloria a Dios. Y nos usa para ello. Necesitamos evangelizar a los perdidos. ¿Cuántos lo saben? Necesitamos. Nosotros necesitamos, amados. Necesitamos. Porque deudores eternos somos para con Dios. Amén. Necesitamos ir, salir a evangelizar a los perdidos. Aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Debemos salir para encontrarlos. En dondequiera que estén amados. Y cuando hayamos recogido los peces, esas almas, los perdidos. Limpiémoslos para que estén listos para ser presentados ante nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos toca a nosotros recoger los peces, amados. Buscar los peces. Limpiarlos. Y presentarlos. Presentarlos limpios delante del Señor. Amén. Preparando los pescadores. ¿Dónde están los pescadores de hombres del Señor? No hay nadie aquí. Gloria a Dios. Solamente unésimo. Gloria a Dios. Amados, toda la iglesia, toda la iglesia debe ser pescadora de hombres. Si no es pescadora de hombres, amados, no estamos obedeciendo al mandamiento de Dios. No estamos viviendo a Cristo, amados. Mateo 4, 18 y 19 nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. Junto al mar. El mar es figura de las naciones. Y que hay en las naciones, amados, mucha gente, mucho pueblo. Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar. ¿Qué estaban echando al mar? Una red. Y dijimos que el mar es figura de las naciones donde vive mucha gente, población, amados. Amén. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Gloria al Señor. Y yo los haré pescadores de hombres. Tenemos, amados, que escuchar el llamado de Dios. Ay, pero yo no he escuchado nada. ¿Cuántas distracciones, amados, tenemos que embotamientos, tenemos que salir de ellos? ¿Cuántos cerumen espiritual habrá en nosotros, amados, que no escuchamos la voz del Señor que nos está diciendo? Sal fuera, háblale a fulano, a fulanita, a perencejo, que testifiquemos, amados. Sí, porque pensamos que solamente al pastor. No, amados, Señor, nos habla a todos. Y quiere que todos le correspondamos. Gloria a Dios. Y yo los haré pescadores de hombres. Tenemos que venir a él, amados. Venir a él de todo corazón, amados. Si de todo corazón nosotros hemos recibido a Cristo, amados, vamos a servirle, le vamos a seguir y vamos a obedecer su mandamiento, amados. De ser embajadores de su reino. Mateo 4.20 nos dice, entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Dejando las redes naturales, siguieron al Señor Jesucristo, amados. ¿Cuánto seguimos al Señor Jesucristo, amados? Amén. Tenemos que, amados, dejar toda nuestra vida pecaminosa atrás y seguir y creer al Señor de todo corazón. Amén. Mateo 3.20 nos dice, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. ¿Qué echaban Pedro? Pedro y su hermano Andrés, la red, amados. ¿Y le echaban dónde? En el mar. ¿Y qué nos está diciendo la palabra ahora a través de Mateo 13, del 47 al 48? El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar. ¿Se acuerda cuando usted jugaba Jack? ¿No se acuerda? Jugando Jack, tirando la pelotica, ¿verdad? Y recogiendo la estrellita. Cuando hacía de Fony 1. ¿Cómo hacía? Fony 1 y entonces tenía que recoger toda, ¿verdad? De Fony 1. Entonces, amados, tenemos que llevar el evangelio como jugando Jack. Lanzando la red del reino de Dios. Amén. Hay que lanzársela a todos los seres humanos, a todos los hombres, amados. Amén. Y recogió peces de toda clase. Ahí viene gente de toda clase, amados. Ahí vienen ladrones. Ahí vienen personas que decían que eran buenos, que no robaban, que no mataban, que no mentían. Que venían prostitutas, que venían de toda clase, amados. Cuando se llenó, las sacaron a la playa. Y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas. Los peces buenos los pusieron en las canastas. Pero echaron fuera a los malos. Los echaron fuera. Amados. Se llenó. ¿Verdad la red? Dios quiere. Invitemos para que su casa se llene. Amén. Pero no para que la casa se llene de cualquier cosa, amados. Amén. Para que se llene de todos aquellos que le ha provisto. Esa bendición, esa gracia, esa misericordia. Para que vengan a la casa de Dios. La bendición de Dios no es que la casa esté llena. Y que la casa esté llena de todos aquellos que le amamos, amados. Y que le buscamos con pasión, con temor reverente, amados. Amén. Por eso, cuando usted venga a la casa del Señor, a usted le debe dar lo mismo en el sentido espiritual. De ver la casa con una persona o ver la casa con mil personas o tres mil, cinco mil personas. Porque nosotros no venimos a hacerle culto a los hombres, sino a Dios. Y el mismo gozo que tenemos estando en la iglesia con una sola persona, lo tenemos con la iglesia con cinco mil personas. Amén. Nosotros tenemos que, amados, aquí hay personas que, cuando no, ve que nada más viene una iglesia, una persona, también. Estamos tensos y nerviosos, amados. ¿Por qué? Porque nos preocupa, nos preocupa lo que la gente dirá. Nos preocupa que si la gente vino, que si la gente no vino, amados. Claro que uno se ocupa. Pero en el momento, amados, del culto, toda la gloria de Dios y todo el enfoque tiene que ser para Dios. Él es nuestro gozo, nuestra confianza y nuestra esperanza, amados. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra esperanza no está en el hombre, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree de todo el corazón. Gloria a Dios. Amados, los buenos serán echados en canastas. ¿Qué le fue de las canastas? Los milagros de la multiplicación de los panes y los pecesillos, amados. Amén. En canastas y en cestas se recogieron, amados. Gloria a Dios, para que nada se pierda. Pero echaron fuera a los malos. Y esto nos habla, amados. Que también al final de esta era, los ángeles a los malos, a los impíos, aquellos que no recibieron a Cristo, lo van a sacar, lo van a echar fuera, lo van a echar, amados, en el infierno. Amén. Gloria a Dios. Proseguimos. Amados, los pecadores no van a la iglesia. ¿Verdad que los pecadores no van a la iglesia? Nosotros tenemos la comisión de ir al pecador. Todos, amados, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la comisión de ir al pecador. Debemos buscar propagar el evangelio de Jesucristo en donde quiera que vayamos y de las mil maneras bíblicas posibles. Así decía esto último, Guillermo Carey. Y es que nosotros tenemos que multiplicar, que llevar el evangelio de todas las maneras posibles, amados. Amén. Si podemos hacerlo hablando, si podemos hacerlo testificando, si podemos regalar un tratado, amados. Si podemos, amados, invitarlo a la iglesia, invitarlo a un acero, a un discipulado, a un estudio. Si podemos invitarlo a una actividad especial. Si podemos, amados, compartir la invitación del culto o de las diferentes actividades del culto o de la iglesia, amados. Es una manera fácil y sencilla. ¿Cuántas fotos no compartimos, amados, en las redes sociales? La pregunta del millón, amados. ¿Cuántas invitaciones compartimos en las redes sociales? ¿Qué, amados? ¿Estamos siendo partícipes del mandamiento del Señor nos ha dado? No. Hay personas, amados, que son atípicos, por ejemplo, al internet. Porque tienen sus pensamientos. Pero, amados, dice la palabra en Romanos 14, 14, que nada es inmune de sí mismo. Amén. Y mientras nosotros estemos en esta tierra, tenemos que aprovechar todo lo que Dios nos está proveyendo. Si Dios nos da apertura, puerta a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, de WhatsApp, con los contactos, con el Estado, con los grupos, amados, de compartir, amados, las invitaciones que ya están hechas. ¿Qué solamente tenemos que hacer de nosotros? Dispararlas, compartirlas. Pero, amados, tenemos vergüenza. Tenemos orgullo. Y nos avergonzamos del bendito evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos, necesitamos romper con todo ese estorbo, amados. Para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro pueblo, provincia y región. Ahora, amados, si la iglesia se involucra y dice, bueno, déjame compartir esta invitación del pastor. Déjame compartir este video, este corto del pastor, siendo parte del cuerpo. Amén. Amados, ningún miembro del cuerpo, por ejemplo, los ojos, deben negarse a funcionar por el cuerpo. Tienen que servirle al cuerpo. Si los ojos, el cuerpo, ¿para dónde va? Y si el resto, y si el resto se niega, se tapa el resto, amados. ¿Para dónde va el cuerpo? Se muere también si el corazón y el hígado, los oídos, amados. Entonces, el miembro del cuerpo tiene que estar siempre, por la gracia y la misericordia de Dios, dispuesto a servirle, amados, al cuerpo. Amén. Entonces, amados, no desaprovechemos las oportunidades, amados, que tenemos. Amén. Pero no pierda tiempo. Invierta. Gloria al Señor. Muchos pecadores asisten a la iglesia solo después de haber sido invitados por sus amigos. Sus verdaderos amigos. Quienes diligentemente y en forma perseverante, les han testificado valientemente, amados. Amén. ¿Cuántos somos valientes para testificar en nuestra casa a Cristo, el Evangelio? Amén. El amor de Dios. Su amor, su bondad, su misericordia, su fidelidad. Ahora, muchos que responden a la invitación del evangelista para pasar al frente, al altar, en la iglesia, amados, y ser salvos, son el fruto del trabajo de muchos valientes que invitan, amados, desde su casa, desde su trabajo, desde la calle. Mira, tenemos un culto esta noche, jueves devocional, y lo ha invitado. Ahí está bien, yo iré. Amados, yo estoy aquí en Galván, y todavía a estas alturas de juego, ya lo tengo aquí mudado cinco años, cinco años, un par de meses. Y todavía yo estoy invitando gente de la capital para que vayan a la iglesia allá, en la iglesia central. Es un trabajo, amados, hasta que dejemos este mundo. Amén. Y mientras tengamos los contactos, amados, llevémoslos a Cristo. Amén. Amados, cuando las aguas están revueltas, los peces muerden. Amados, cuando lanzamos el anzuelo, gloria a Dios, si las aguas están muy tranquilas, es muy probable que no pesquemos gran cosa. Pero los pescadores agitan las aguas, porque en las aguas agitadas, los peces muerden el anzuelo, amados. Amén. Amados, hoy en día tenemos muchas turbulencias, muchas aflicciones, y hay personas que están buscando de Dios. Dios permite, amados, y amados, mueven las aguas para que los perdidos puedan verlo, puedan buscarlo de todo corazón, y puedan alcanzar su grande salvación. Amados, Dios está ahora agitando las aguas en muchas naciones para que la gente responda al evangelio. Amén. Gloria a Dios. Quiero que Cristo sea mi amigo, o no. Amados, dentro de las estrategias para ganar las almas, necesitamos, amados, presentarle a los perdidos a Cristo. Amados, ¿cómo se siente usted cuando le presentan, se encuentra en la calle con un amigo, y este amigo le presenta a otro amigo? ¡Ay, encantado! ¡Un placer! ¡Qué gusto! Mira, te invito para mi casa. Mira, te invito para una parillada. Y te invito para cuantas cosas. Amados, necesitamos presentarle a las almas al Señor Jesucristo. Amén. Y debemos, amados, invitarlos a dejarlo entrar para que Cristo sea su amigo, pero que ellos tengan la disposición de reconocerlo, de creerlo, que tengan principalmente, especialmente, la convicción de la necesidad. Que ellos puedan declarar el querer, el deseo, amados, de dejar entrar a Cristo, que se enseñore de sus vidas, de sus corazones, de sus familias, de todos sus asuntos, amados. Que todos giren toda su vida a Cristo. Que Cristo esté sentado en el centro, amados. Amén. Entonces, amados, necesitamos presentar a Cristo y de la manera que el Espíritu Santo nos va guiando, amados. Debemos darnos cuenta que Dios se está moviendo por su Espíritu en muchos lugares. No podemos solo quedarnos sentados y esperar que la gente venga a nosotros, amados. Porque no vendrán. No vendrán, amados. A que el Señor irá añadiendo lo que hayan de ser salvos. Sí, pero tenemos que salir a buscarlos también, amados. Porque no van a venir. Nosotros debemos ir a donde ellos están. Amén. Donde quiera que las almas estén, tenemos que ir a buscarlas. Tenemos que ir a presentarles a nuestro amado Señor Jesucristo. Amados, ¿cuál es el método? Método más práctica. Nos va a dar la confianza. Muchos hermanos de la iglesia no tienen la confianza de ir y presentar el Evangelio de Dios. Hay hermanos, por eso es para pastores. Eso es para apóstoles, para evangelistas, para profetas. Menos para mí. Y amados, estamos equivocados. Eso es un llamado para todo el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde está el cuerpo de Cristo? Amén. Toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es para todos. Pero necesitamos, amados, adoptar el método. Practicarlo. Y eso nos va a dar confianza. Pero no es nosotros. Porque si la confianza la tenemos en nosotros, amados. La vamos a echar a perder. Amén. Y vamos a dañar el propósito de Dios para las almas. La confianza debe estar en el Señor. En su guianza y en su dirección. Pero el método, más confianza, más la unción, va a dar los resultados. Amén. Los resultados que agraden a Dios. Gloria al Rey. Amados, en un sentido, un ganador de almas es un vendedor. ¿Usted ha visto algún vendedor que sale a vender y no quiere que la mercancía se le venda? ¿Verdad que no? ¿Cuál es el propósito? Vender su mercancía. Y regresar vacío. Porque ha vendido toda su mercancía. El vendedor controla la conversación. ¿Verdad que sí? Siempre quiere controlar la conversación el vendedor. Y así debemos hacerlo nosotros cuando hagamos obra de evangelista. No saliéndonos del tema. Si nos distraemos, amados, el enemigo se va a burlar. Y va a endurecer el corazón del alma del perdido, amados. Satanás desea desviar nuestra atención y hacernos divagar. Por tanto, debemos tener nuestro objetivo muy claro. Y eso es algo, amados, que nosotros vemos día tras día. Cuando salimos a evangelizar, tenemos que enfocarnos en el objetivo. Si nos dejamos de traer por la gente, amados, vamos a perder el enfoque y el enemigo va a endurecer el alma. Cuando suban preguntas, ignoremoslas, amados. No, y tal cosa, y tal cosa. No defienda la palabra de Dios, amados. Amados. Si nosotros somos, vamos a suponer que somos militares y tenemos una pistola o tenemos una escopeta. Amados, nosotros no vamos a bajar a discutir que si nuestra alma sirve o no sirve. No, amados, porque perderíamos el tiempo. La palabra de Dios es un arma, tal y como dice Efesios 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las armas no son para analizarlas o defenderlas, sino para usarlas. Por ejemplo, resulta útil llevar consigo un nuevo testamento pequeño, amados. Algo que usted pueda llevar, que no le canse, que no le tumbe el brazo. Amén. Para citar la Biblia, cuando el Espíritu Santo le dé el momento preciso, amados, para presentar la palabra. Gloria a Dios. Amados, usted no puede confiar en lo que las personas dicen, amados. Y mucho menos aquí, amados. Sabemos, amados, que estamos en un ambiente muy allantoso, aparente. Sí, 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 sí. Por eso sí es el no. Sí, yo voy. Amados, ¿cuántas almas en la jornada del evangelismo? Ay, que yo quiero recibir a Cristo, que yo quiero recibir a Cristo. Y hermanos, evangelizando. Ay, pero Galván, pero Galván, que tierra Galván. Y amados, la gente no se llevó de los consejos. Amados, no se dejen engañar. Tenemos que ser llenados y guiados por la dirección del Espíritu Santo. Sí, amados, 467 almas. ¿Cuántos venieron a la iglesia? Dos almas. Muchísimos, amados, dando números falsos. Números que salían en Puerto Plata, que salían en Aquimeye. En muchísimos lugares, números equivocados. Nombres errados, equivocados. ¿Por qué? Todas unas secuelas de brigadas burladas, amados. Amén. Necesitamos salir con la guianza, con la convicción, amados, de en qué ambiente estamos. Amén. Tenemos, amados, que nosotros reconocen nuestra realidad para que podamos ser usados, amados. Para que el Señor se glorifique. Amados, si a usted le dice a alguien, un médico, mira, esa pierna que tú tienes está mala. Hay que cortársela. ¿Usted se la va a dejar cortársela y está buena? ¿Verdad que no? Ahora, si la pierna está mala y usted reconoció que la pierna está mala y necesita amputársela, usted es el primero que quiere que se la amputen. Amén. Amén. Por eso, amados, es muy importante nosotros reconocer cuál es la condición de nuestros corazones. Cuál es la condición de nuestro ambiente. Para que entonces podamos llevar la verdad con integridad. Amén. Gloria al Señor. A menudo, sus palabras no indican lo que realmente piensan, amados, ya que las personas dicen cualquier cosa bajo presión. Mantenga su arma, la palabra de Dios, fuera de la conversación hasta que sea necesaria en el momento apropiado. Hasta que el Espíritu Santo lo indique. Gloria a Dios. Usted debe saber lo que va a decir. Si usted sabe a dónde va, permanecerá en la ruta. El método puede variarse posteriormente, amados. Pero estos puntos son muy importantes. Amados, póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. Mateo 28, 18 al 19 nos dice, versículos base, que estamos utilizando para esta enseñanza, amados. Porque es propósito de Dios que no solamente usted venga a escuchar un mensaje, sino que venga a nutrirse con una enseñanza de parte de Dios. Que se vaya a enseñanza, gloria a Dios, y que haya recibido palabra de parte de Dios, Dios hablando a su corazón. Acercándose a Jesús les digo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tenemos una comisión, amados, a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, de ir, amados, de invitar a todos los amados. De hacerlos entrar a la casa del Señor. Y dice el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados, confiemos que el Señor está con nosotros. Confiemos de que cuando nosotros vamos y salimos a la calle a llevar el Evangelio del Señor Jesucristo, a testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, el Señor está con nosotros. Camina con nosotros, amados. Amén. Y que esta es una labor, amados, de todo el cuerpo de la iglesia, la iglesia local, de toda la iglesia de Cristo, amados. Amén. Gloria al Señor. Y lo vemos, evidentemente, a través de la bendita palabra de Dios, que no es un invento del pastor, amados. Por eso, amados, nosotros compartimos la palabra y se la mostramos audiovisualmente, amados. Para que puedan constatar que no es un invento del pastor ni del ministro. Es la palabra de Dios que nos habla, amados. Amén. ¿Cuántos dirán, enme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Cuántos disponen su corazón para participar en nuestras jornadas de evangelismo, amados? Por ejemplo, la próxima que viene, el sábado 27, a las 8 de la mañana, partiendo de aquí de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar, amados, ocupados en la calle Mella. Amén. En la calle Mella, la Manuelico Pérez. Gloria a Dios. Y si nos da tiempo para más, según las brigadas que se puedan formar, tomamos dos o tres calles más. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos creen que esta palabra viene de Dios? Amén. ¿Cuántos la reciben en su corazón? ¿Cuántos le dicen que sí al Señor? De ir y cumplir su mandamiento. Amén. De testificar de Él, de su amor, de sus maravillas. Gloria a Dios. ¿Cuántos leyeron el dabar de hoy, amados? Necesitamos ver el dabar. También la palabra que tenemos cada día, amados. Amén. Necesitamos, amados, dar testimonio de sus maravillas. Dar testimonio de su amor. Amén. Gloria a Dios. El cual, amados, desde que estamos aquí, amados, lo venimos haciendo. Claro, intercalándolo con las diferentes actividades que realizamos. Amén. Así que, amados, no deje que el hermano Onésimo y yo, el Señor derrame sus bendiciones solamente sobre nosotros. Sino que también usted se ha bendecido yendo a llevar el Evangelio a aquellos que se pierden, amados. Amén. No nos deje al hermano Onésimo, a mí solo, amados. Porque nosotros no queremos la bendición para nosotros solos. Sino queremos compartirlas. Porque ninguna bendición es bendición si no se comparte con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que, Padre, en el nombre dulce de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias, bendito Dios, porque ciertamente tú nos llamas. Y nos ha dado mandamientos, Señor. Señor, para recibir tu bendita palabra, recibir tus mandamientos, Padre, amado. Recibir tu amor, tu gracia, tu bendición, tu bondad. Y por la gracia que tú nos has dado de recibir, Señor, toda esta provisión y todo este hermoso, poderoso, precioso regalo de la gran salvación. Bendito Dios. Señor, te pedimos, te rogamos que seas, Señor, tú poniendo la convicción, Dios vil y verdadero. Señor, quitando toda duda, toda incredulidad, Señor. Quitando todo estorbo, Señor, que nos impide llevar tu bendito evangelio, el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, a todos aquellos que se pierden, Padre, amado. Que nos dé la gracia a todos, Señor, a todo el cuerpo de Cristo, a cada hermano, a cada hermana, Señor, aquí presente, de testificar a Cristo, Señor, testificarte a ti, tu amor, tu poder, tu gloria, Señor. Señor, primeramente, en nuestras casas, en nuestras familias, en todo este pueblo, casa por casa, puerta por puerta, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo, Jesús. Te lo pedimos, amantísimo, Señor, que todos, todos podamos participar, Padre, amado. Te lo rogamos, Dios fiel y verdadero, para, amado, que no haya excusa, bendito Dios, para no permitir que tú hermosees nuestros pies, Señor, en el dulce nombre de Jesús, creyendo, confiando, Señor, de que tú eres el que a través del Espíritu Santo. Nos da la guianza, nos da la palabra, nos da la unción, Señor, nos da la autoridad, la confianza, el método, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación a todas las almas de este pueblo, Padre, a todas las calles, a todos los caminos, a todas las colinas, las lomas, Señor, la espalda de las lomas, Padre, amado, las plazas, Señor, los parques y todo lugar y cada centímetro, Señor, de todo nuestro pueblo, Señor. Señor, sea evangelizado, 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 hasta que tu casa se llene, Señor, con todo lo que tú te has provisto hasta el fin, hasta el día de Cristo, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Ayúdanos a hacer la obra, ayúdanos a hacerlo, Señor, mientras vida tengamos, que vivamos y peinemos, Señor, llevando la red de tu reino a todo este pueblo de Galván, toda la provincia, Bauruco y toda la región sur, para toda tu gloria y para toda tu alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga en el nombre dulce de Jesucristo. Recordemos.